Desde tiempos ancestrales los seres humanos han encontrado en los sueños una guía personal. Y es que en el pasado la mayoría de sociedades y culturas primitivas atribuían a los sueños una estrecha relación con el ser humano. Posteriormente, un racionalismo mal entendido los ignoró e incluso los llegó a despreciar durante años, por lo que la comunidad científica les dio la espalda. No obstante, de un tiempo a esta parte parece que poco a poco la sociedad occidental está recuperando a los sueños como una importante herramienta. Y los escucha con un creciente interés gracias, entre otros motivos, a los estudios científicos que confirman su relevancia. En este sentido, los sueños y sus visiones han dado una revelación de la naturaleza del hombre y del universo, así como indicaciones sobre el futuro y comunicaciones con la muerte y el más allá. Pero, ¿qué función cumple nuestra alma mientras dormimos? Cuando soñamos, ¿estamos de alguna manera viviendo una experiencia directa con el más allá? ¿Cuál es el verdadero propósito del sueño? ¿Qué podemos hacer para lograr recordarlo? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos esta noche con nosotros al doctor Isaac Yaolí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Yaolí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pues vamos a hablar de los sueños que todo el mundo tiene, que no pesadillas, de sueños, ¿verdad? Y ese vínculo con el más allá, por ejemplo. Hay que hablar del alma también, ¿no? ¿Qué quieres decir cuando indicas que si tú crees en tu sueño, él te atraerá hacia la interpretación del mismo? Recuerda que nosotros tenemos ciertas estructuras mentales y tenemos cierta forma de ver el mundo. Eso que nos permite ver el mundo de una manera determinada y valorarlo, percibirlo, responde a una estructura, a una madurez del alma, vamos a decirlo así. Los pensamientos que generamos, acompañados de las emociones y sentimientos, las acciones, todos son parte de ese modelo interno que no solamente se desarrolló en esta vida, en esta gran oportunidad que todos tenemos, sino que viene de ese pasado como parte de mi herencia. Aunque, como muchos dicen, no me acordaba. Bueno, no te acuerdas, pero es parte de ti. Ya venimos con ese bagaje. Entonces, lo que tenemos la oportunidad en esta vida es activarlo, sobre todo los aspectos más positivos, aprender las lecciones que tenemos que enfrentar, porque casi siempre esta es la gran escuela, la vida, y redimir, sobre todo, esa oportunidad, redimirnos a nosotros mismos como miembros de esta gran comunidad que es la humanidad. Hablas del alma. El alma es esencia divina. ¿Exactamente qué es? ¿Dónde está ubicada? De acuerdo a las diferentes propuestas de autores religiosos y científicos, por ejemplo, la de Pablo. Pablo habla en las cartas de que el ser humano está constituido por tres aspectos, cuerpo, alma y espíritu. Y él define como cuerpo la estructura física con algunos elementos instintivos. El alma es la estructura mental acompañada con las emociones. Y el espíritu, aquello que está contenido o que utiliza esta estructura para manifestarse. Hay otras clasificaciones. Por ejemplo, la egipcia es mucho más elaborada, pero una de las que más o menos se ubica, y esto tiene que ver mucho con el campo de la psicología yunguiana, e incluso con la enseñanza teosófica, es que estamos constituidos por dos aspectos. Algo que le llamamos cuaternario inferior, que es la personalidad o la estructura mental inferior, que tiene que ver con las emociones, pasiones, instintos, la energía y el cuerpo físico. Y la triada divina, que es el aspecto superior, que es la mente superior, el alma y el espíritu. La búsqueda del Grial, en esa gran epopeya, el alma representa la copa. La copa que contiene aquello que no es tangible al espíritu. Es el medio para poder manifestarse ese espíritu en nuestros planos materiales, que no son compatibles con su naturaleza, porque el espíritu es eterno, infinito. Y nosotros somos finitos. Temporalmente nos manifestamos en la vida, pero retornamos a nuestro hogar, al más allá, y entonces el alma es, vamos a decir, el puente entre ese aspecto eterno y el aspecto limitado, finito, material. Esa es la función que puede ser entendida por alguno de nuestros radioescuchas, o por una gran parte de nuestras radioescuchas, porque algunos confunden el alma con el espíritu. No, no. El alma contiene al espíritu, es el medio, es el instrumento para que el espíritu se manifieste. El alma sería el cáliz, donde se sustenta todo lo demás, el cuerpo. Sí, en realidad, si nos damos cuenta ahora de las modernas definiciones, que incluso la famosa física cuántica, que algunos insisten en utilizar mucho más ahora, en realidad la materia tiene espacios vacíos, no hay una tangibilidad de la materia, pero hay algo que está contenido dentro, que es el que mueve, hace que toda esta estructura tenga un sentido, valga la pena. Ese algo que está ocupando ese espacio aparentemente vacío, podríamos definirlo como el espíritu, la esencia de nuestra naturaleza eterna. El analista jungiano Werner Engel decía, el sueño siempre se hará conocer a sí mismo, ¿no? O sea que, en cierto modo, podemos decir que un sueño es una realidad viva y dinámica que aporta una información para el individuo. Sí, bueno, habríamos primero que ver los diferentes tipos de sueños que hay. Más o menos se han clasificado, algunos autores hablan de 15 o 16, otros de 20 tipos de diferentes sueños. De esos sueños habría que separar los sueños muy físicos, muy animales, ¿no? Los productos de, pues, una digestión pesada o de alcohol, etcétera. O sea, hay un tipo de sueño muy particular. Pero lo que llamaríamos los sueños de tipo psicológico, los que están más allá de la estructura material animal, responden a esta definición de este autor que tú mencionas. Como decía el mismo doctor Jung, los sueños son hijos de la noche, son la voz de la naturaleza en nosotros. Y esto es muy interesante porque ya desde los griegos no se hacía separación entre los sueños y la muerte. Tanto que los dioses Oníricus y Tánatos eran gemelos, ¿sí? O sea que representaban ambos esa experiencia del más allá, a la vez que es una parte de nuestra vida. En realidad, si podemos ir más a fondo, es como hacer alusión simbólica al final de la vida. Cada sueño hace una alusión simbólica de que cada día nosotros morimos un poco. La noche es la experiencia del más allá, desde este enfoque que estoy presentándote. Cada vez que nos vamos a la cama, cada vez que dormimos, soñamos, no estamos soñando, no estamos en el cuerpo físico. El cuerpo físico está paralizado, vamos a decirlo así. El soñante, el ego soñante, va a otros planos de conciencia, a otros estados de conciencia y ahí se manifiesta. Hay varios aspectos que podemos llamar como parte de un sueño. En realidad, la investigación nos dice que se sueña entre tres y cuatro veces cada noche. Ahora, no recordamos que es a los primeros porque son los más profundos. Casi siempre la mayor parte recuerda los sueños por la mañana, ¿no? Los de entre las cuatro, cinco, seis de la mañana, que son los más recientes. Pero en realidad, el mecanismo del sueño mantiene la salud de la psique. Todos soñamos, aunque no nos acordemos todos de los mismos. Porque exactamente habrá que hablar de la psique, ¿qué elementos son los que podrían moldear esa psique para dar pie a nuestros sueños, entonces? Mira, nuestra vida diaria. En primer lugar, podemos llamarle a los sueños una guía o directriz, si podemos entenderlo así, para nuestra forma de vivir. Es cierto que habría que filtrar ciertos sueños, pero en general los sueños tienen que ver mucho con mis actos de cada día, de cada momento de mi vida, mis pensamientos, mis acciones. El alma se alimenta de toda esta experiencia. Cuando soñamos, cada noche es como la digestión que hace el alma de las imágenes, de las experiencias, de aquellas acciones que llevamos a cabo durante el día. Hay sueños obvios, como por ejemplo, lo que le llaman sueños compensatorios. Yo en mi trabajo tengo dificultades con mi jefe, pero pues yo me tengo que callar porque puedo llegar a perder mi trabajo. Entonces, yo reprimo la ira que me produce esa relación no armónica. ¿Qué hace la persona en la noche? Sueña que toma, no sé, un instrumento y golpea en el sueño a su jefe, y a la mañana siguiente la persona se siente mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que la psique, para evitar que esa ira dañe a la estructura de la persona, genera una imagen, una escena, donde el soñante descarga esa ira y realmente disipa el peligro de que le afecte a la persona. Es muy común este tipo de sueños, es el sueño compensatorio y se puede distribuir en muchos formatos de la vida diaria. Ese sería el sueño común de la mayor parte de nosotros. Sueños en que estamos en casa, normalmente las personas cuando sueñan mucho que están en casa, están dentro de su estructura. La casa en el sueño es la estructura personal, que están con sus padres, pues es la introyección de nuestras imágenes de nuestros padres dentro de nosotros. Hay un pequeño librito muy interesante, Pedro, que se llama Los sueños, del señor Madhava Asís. Este autor, discípulo de Sikrishna Prem en la India, escribe una obra en donde dirige los sueños más al campo de la espiritual. Y él comenta, dice, la primera condición que toda persona debe tomar en cuenta para sus sueños es que se están desarrollando dentro de su estructura psíquica. O sea, no lo atribuye a nadie en el exterior. La primera parte de su trabajo es, ¿qué hay en mí que representan estos personajes del sueño que no es adecuado, que me están diciendo algo, etcétera? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente atribuye, cuando aparece por ahí, pues, un familiar o un vecino, piensa que es el vecino o el familiar el que se ha metido en el sueño, y no es así. Las imágenes de estos personajes, que son, que representan cierto significado, las sí que las utiliza para mostrar una escena donde el soñante debe aprender algo. O sea, es una escena para que me dé cuenta de algo. Y eso ayuda mucho a la persona para reflexionar. Esa figura que aparece del vecino en el sueño, por ejemplo, que no tiene nada que ver el vecino en sí con el sueño, solamente es como un punto de atención. Mira a esta persona, mira lo que hace, no quién es, sino mira lo que hace. Sí, por ejemplo, suponte que el vecino es ese tipo de persona que no se comunica, es muy reacio, es muy solitario. ¿Por qué lo usó el sueño? Quizá porque está diciéndole al soñante que algo de él es así y que debe darse cuenta. Usa la imagen del vecino porque el vecino representa para el soñante eso. En realidad, la clave para cada persona es la persona misma. Mucha gente se va a los libros de interpretación de sueños. Yo no diría que son tan malos y superficiales. La mayor parte de estos libros hablan muy generalizados. Hay unos más serios que otros y vale la pena quizá consultarlos, pero la mayoría es muy general. Lo que para mí puede ser, por ejemplo, en un sueño una araña y una telaraña, no significa lo mismo probablemente para otra persona, porque el símbolo utilizado por mi estructura interna, por el hacedor del sueño, pretende darme a entender algo diferente a lo que otra persona requiere por también su desarrollo. No podemos generalizar. Se puede decir que cada persona es la clave de su propio sueño. Y la mayor parte de los sueños para nuestros radioescuchas, cuando no podemos entenderlos, yo les recomiendo primero que traten de ver el final del sueño si lo recuerdan. Ahí está la clave, una de las claves para comprenderlo. Segunda, si aún así no lo pueden entender, tengan en mente el sueño de ese día. O sea, estén como repasándolo mentalmente. Es como exprimirle el sueño para que les dé el mensaje que tiene. Eso es una recomendación que hace la doctora Bonfranc cuando no es comprensible para la persona el sueño que ha tenido y le ha impactado mucho. Sobre todo esos sueños, por ejemplo, pesadillas repetitivos, que mucha gente se siente muy afectada. Yo también les recomiendo que si es una pesadilla que la cuenten a un amigo. Ahora sí que búsquense una víctima y suéltanle la pesadilla. Porque cuando uno comenta un sueño de este tipo, pierde fuerza el sueño. La pesadilla se diluye. Cuando tengan al contrario un sueño muy bello, traten de no comentarlo, porque entonces conservan ustedes esa energía. En realidad los sueños son una cantidad de energía a través de símbolos que aparecen. Energía psíquica de cada sujeto que trata de manifestarse en otro estado. En realidad sueños, y volviendo al tema de la muerte, se puede decir que están tejidos los dos aspectos. Y eso nos habla de que hay una alusión simbólica al final de la vida cada vez que yo sueño. Es la naturaleza que nos prepara para el cambio a la muerte. Los sueños nos protegen, por supuesto, y hay una experiencia del más allá. Cada sujeto cuando duerme es protegido. Nosotros tenemos alrededor de nuestro cuerpo una especie de aura protectora del sujeto. Cada vez que soñamos, estamos protegidos por ese velo. El cuerpo que queda descansando en la cama, hasta cierto punto inmóvil, es protegido mientras el soñador parte a su experiencia. A esos estados de conciencia a veces son superiores, a veces intermedios, y a veces nada recomendables en otros estados inferiores. Una recomendación que también aprovecho para darle a nuestros radioescuchas es que antes de irse a dormir, traten de leer alguna obra que los inspire. No importa la que sea. Aquella obra que les dé algo motivante, algo que les haga sentirse mejor, algo que les haga sentir que van a ser mejores personas o que van a cambiar ciertas cosas. O sea, una obra o música, si no le gusta tanto leer, la idea es que antes de irse a acostar, en los momentos antes de dormirse, la vibración con la que se vaya a dormir sea elevada, sea sutil. Eso propicia que las experiencias, a pesar de que en el día hubo, vamos a decir, algunas dificultades, las experiencias posteriores, cuando estás soñando, no sean, vamos a decir, tan desagradables. Y eso también se recomienda a la persona que va a morir. Claro, de alguna manera hay muchas personas que dicen, bueno, pues venga, se van a dormir y les cuesta conciliar el sueño y se ponen en una película. Y se ponen en una película de acción, ¿no? O bélica o de guerra, claro. Es que no van a dormir. No, te activa toda tu agresividad. Me ha ocurrido, ¿no? De repente te pasan por ahí una buena película de acción, porque las hay buenas, y te vas así como acelerado, ¿no? Como si estuvieras muy activado a la cama y a veces los sueños no son muy agradables. Algo que también nuestros radioescuchos deben tener en cuenta. Recuerden que somos un centro de energía. Toda nuestra estructura es una energía que está vibrando. Cada persona vibra en cierta frecuencia. Aparentemente nos vemos como sólidos, pero eso es un juego de la mente. Ese es el holograma que somos, pero la mente le da cierta, vamos a decir, objetividad. Entonces, la persona durante el día tuvo pensamientos, emociones, sentimientos y tomó acciones y decisiones e hizo cosas. Eso tiene una frecuencia. Una frecuencia que puede ser sutil, o sea, superior, que puede ser intermedia o neutra o puede ser inferior. Al final del día, como al final de una vida, eso se resume y eso es lo que provoca la experiencia durante el sueño. Si yo soy capaz de regular esas experiencias, sobre todo disciplinando mi mente, y esto es una de las reglas más importantes para todos, para prepararnos cuando tengamos que irnos de este plano, es que a medida que los años pasan y envejecemos, necesitamos ser conscientes de que estamos provocando la condición en la que vamos a morir. La doctora Kublen Ross decía, la persona se muere como ha vivido. Entonces, si queremos morir en paz, queremos tener una condición favorable, estar en casa, ¿no? Sería lo ideal morir en tu cama, en tu casa. Pues me lo tengo que ganar a través de una forma de vida más o menos equilibrada, aunque en este mundo tan complejo, pues no es tan simple. Pero es un intento de que el radioescucha reflexione sobre esta experiencia. Es la gran oportunidad de ser mejor ser humano. Bueno, crea o no crea que hay después de la muerte otro estado de conciencia, no le pierde ser mejor. Y eso le va a ayudar a que al final por lo menos esté en paz consigo mismo, que es una de las cosas que mucha gente les causa largas agonías. Que no hicieron lo que tenían que hacer, que no cumplieron con su destino o como le quieran llamar. Bueno, pues yo intentaría ser mejor. Si no me he dado cuenta en la primera fase de mi vida, pues por lo menos en la intermedia o en la final. Parece como que a veces cuesta un poco, no obstante menos mal que ya está habiendo un cambio de paradigma, un cambio de conciencia. La gente va asumiendo que tenemos que ser más buena gente. Está muy bien vivir el momento, pero vivir el momento sin afectar a los demás a que sean peores personas, si no nos acordamos de ellos. Creo que tú has dado una clave, Pedro. Hay mucha insistencia en la autoatención, en lo que le llaman mindfulness, la meditación constante, la percepción en el aquí de la hora que dice Fritz Perz en el campo de la psicología. Todo eso es sumamente importante porque el sujeto va a tener más conciencia de cada momento de su vida, va a cometer menos errores, va a estar más atento. Pero como tú lo comentas, tampoco se trata de que ya como voy a vivir cada momento a rienda suelta, pues voy a hacer todo lo que se me antoje y quizá haciendo sufrir a otros seres. Creo que ahí está la clave. No se trata de no respetar el derecho del otro. Se trata de que en armonía, en conjunto, podamos vivir de una manera más feliz porque todos tenemos derecho a ser felices. Nosotros somos los que nos hacemos la vida complicada y creamos las condiciones, vamos a decir, negativas para nuestro sufrimiento. Podemos tener dolor porque el cuerpo a veces tiene dolor, pero no sufrimiento. Y el sufrimiento es una creación humana. Nosotros hemos provocado ese sufrimiento y por supuesto tenemos que enfrentarlo. Y el vivir cada instante tiene que ver con la claridad también de ver por qué soy así, por qué estoy haciendo esto, por qué contesto de una manera tan desagradable, por qué insulto, por qué me mofo y me burlo del otro. ¿A qué se debe que yo actúe así? Y esa investigación le va a permitir a la persona darse cuenta, eso lo dice mucho Krishnamurti, de quién es. El autoconocimiento es básico y si se da cuenta va a empezar a tratar de corregirlo, aunque sea lentamente. Y todo esto contribuye a que esa persona sea mejor ser humano, pero no solamente el de ser buenito, buenito. El de ser un verdadero ser humano, que es el que reconoce que tiene fallos, que tiene defectos, pero que los mantiene a raya. ¿Por qué? Porque quiere estar equilibrado. Este programa que ya va camino de cumplir un añito más, hemos cumplido 27 años este año pasado. En esos años, bueno, claro, hemos madurado también nosotros como programa. Bueno, si no, ¿dónde estaría la evolución? Sí, exacto. ¿Qué pasa con el ser humano cuando ponen animalismo dentro de lo que es humanismo? No es que queramos comparar a nadie, ni siquiera a los propios animales los comparamos, ni nos comparamos nosotros con otros seres humanos. Lo que queremos decir es que el animalismo, los animales, los otros seres como nosotros, animales que están en el planeta Tierra, pues hacen su función con nosotros y que ayudan al humano a vivir. Y hay que respetar, hay que tener caridad por ello, hay que tener conciencia de que, bueno, a nosotros nos han tildado y nos dicen que somos animales racionales. Ahí me gustaría saber si dentro de esa racionalidad somos más racionales que los propios seres, los otros seres sintientes que dicen, ¿no? Los que no tienen sentimientos, los que no tienen emociones. Esa racionalidad que tiene el ser humano es la que nos da la posibilidad de hacer el daño a quien queramos, cuando queramos y a la hora que queramos. ¿No tenemos el matar por matar, cosa que los que no son racionales no harían en su vida? ¿Dónde está la gran diferencia en la racionalidad? No sé si esos distintos, esas diferencias, se podrían comentar, Isaac. Mira, tiene que ver mucho también con la capacidad de percibir el mundo. Si hay cierta madurez, ahora volvemos al tema del alma, si en mí hay esa capacidad de ver la unidad de vida. Todos estamos envueltos en la unidad de vida. Aquello que nos sostiene, que nos contiene, de donde hemos venido y a donde volveremos, parafraseando a Pablo, es uno. Y nosotros somos uno con esa fuente, desde el punto de vista espiritual. Podemos ver la diversidad desde el punto de vista de la personalidad, de la parte inferior del ser humano. Y esa diversidad pertenece a la unidad. O sea, nosotros somos uno más en la corriente de la vida. No somos algo especial. La diferencia que hay entre los animales y nosotros, si podemos llamarlo a veces, esa diferencia que a veces me parece que no es tan como se dice porque somos más salvajes que ellos. O sea, nos matamos a nosotros, entre nosotros, porque profesamos cierta ideología o fuimos de cierta raza. Esa actitud de querer acabar con un grupo viene mucho por la mente. La señora Blavatsky decía, la mente es el creador de los demonios del ser humano. Y esos demonios son los que han destruido y destruirán a la humanidad si antes no nos damos cuenta que somos los que estamos generando todo ese sufrimiento a través de nuestros pensamientos, nuestra separatividad, esa idea de que estamos separados, de que somos diferentes, de que los animales son inferiores, etcétera, etcétera. Ahora nos damos cuenta, porque la ciencia lo menciona constantemente, que el sistema ecológico incluye a todos. La vegetación, la naturaleza, incluye al hombre, animales, partes de todo lo que existe. No nos separamos. Obvio, nosotros somos aparentemente los únicos que racionalizamos o reflexionamos, pero no estamos fuera de ese entorno. Somos uno con la vida. Y si nosotros cooperamos con esa vida y nos damos cuenta de esa armonía de la unidad que hay en todo el universo, porque todo emanó de un centro. Acuérdate que la teoría de Wilkamp dice que todo emanó de un punto de energía. No había un centro de energía para los humanos y un centro de energía para los animales. No, todo emanó de ese centro. Entonces viviremos un mundo muy diferente. No habrá tanto conflicto y tantas guerras. Eso es lo que nos ha acabado. La separatividad. El vernos a nosotros separados, que es necesario desde un punto de vista para evolucionar, pero que se ha convertido ahora, sobre todo en esta época, que parece que el conflicto se ha vuelto cada vez más fuerte, en el medio para poder sojuzgar a los pueblos, para poder rechazar a los emigrantes y, por supuesto, para abusar de los animales en todos los sentidos. Yo sé que hay mucha gente ahora preocupada por el tema animal. Como tú lo comentas, muchos estamos en la defensa de los animales en todos los sentidos. Y no es fácil porque las tradiciones de los pueblos muy viejas a veces mantienen el tener a los animales como medios de uso y desecho. Disculpen todas estas personas que pueden escuchar esto, pero ellos tienen conciencia, no como la del ser humano desarrollada, pero pueden sentir y sufrir. Y hay pruebas de ello. Por ejemplo, animales que van a ser llevados al matadero, cuando se dan cuenta las terneras, las vacas, empiezan a mugir. Se dan cuenta que van a ser sacrificadas para alimentarnos. O sea, hay conciencia de eso, cierta conciencia de sufrimiento. Y podemos sacar muchos elementos de todo esto, Pedro, pero la realidad es que si no somos conscientes de que dañar a mi hermano, a otro ser humano, dañar la naturaleza, ir a destruir animales que están a mi alrededor, lo único que estoy contribuyendo a que nuestras futuras generaciones, primero no conozcan muchos animales, se pierdan de esta gran belleza que hay, y nosotros perdamos quizá este entorno. Nosotros somos los que vamos a poder hacer de este lugar un paraíso o un infierno para el futuro. Estamos cavando nuestra tumba si no nos damos cuenta de que todo afecta a todo en esta unidad de vida. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. No solamente de que somos animales en cierta forma, ¿no? Abajo, dicen la ciencia, que abajo del cerebro de mamíferos está el del lagarto, ¿no? De ese animal que es el que a veces se nos escapa, y somos capaces de hacer cosas bárbaras a nuestros semejantes. Debemos equilibrar, conocernos, tratar de corregir esos elementos que nos separan de los demás, y, por supuesto, reconstruirnos para ser un ser humano que esté en armonía con el medio y con esa unidad de vida. Ese es el objetivo de estar aquí. Y los sueños nos revelan eso. Desde luego, si no fuera por gente como tú, el mundo sería diferente, porque a lo mejor seríamos más primarios y estaríamos trabajando de forma mucho más básica. Necesita el ser humano que nos vaya diciendo, bueno, es que estamos por encima de esa tesitura. No podemos ser tan salvajes, porque a cualquier ser humano lo pones en una situación extrema y sale el salvaje o el animal salvaje irracional que tenemos, o sea, a cualquiera. O sea, eso lo dicen los psicólogos como tú. Psiquiatras y demás, a cualquier persona, por muy bueno que sea, lo pones en una situación extrema, sale el animal irracional que llevamos dentro. Entonces, está bien que tengamos programas así, porque es una forma como de tener sometido, entre comillas, como lo diría yo, bien cogido por las rientas, a ese animal desbocado que todos tenemos y que puede aparecer en un momento determinado, porque si no, ¿dónde estaría la moral o la ética? Porque la religión no da moral ni ética, la da la filosofía de la vida, o sea, el conocimiento, el saber diferenciar las cosas buenas de las malas, porque cuando vemos que cada año se mata a 60.000 millones de animales terrestres y un billón de animales, un billón con B, un billón de animales marinos, simplemente para que la mitad de esos animales mueran después en la basura, porque no han sido consumidos matar por matar, hay algo de irracional en nosotros. Es más, estando en un retiro en Dharamsala con los budistas, decía un monje, caro pagaremos, y él hablaba de todos, caro pagaremos lo que se hace con los animales, porque el futuro no será cobrado. Bueno, esa es una opinión, pero a mí me parece que al estar nosotros dañando este entorno, sobre todo a los animales que son los más cercanos a nosotros en la evolución, estamos dañando nuestro futuro, el destino de esta humanidad, y en el sentido de que tendríamos que ser defensores de esto, salir adelante y de alguna manera oponernos a que se haga sufrir, bueno, por supuesto a un ser humano y a un animal, sobre todo a los animales que nos parecen como objetos que son usados y tirados. Hay cada cosa que tú dices, no puede ser que el humano haga esas cosas, y eso habla de la estructura interna, de la poca madurez que hay más animal que humano, y yo creo que ofendemos a un animal hablando así, porque ellos no hacen lo que hacemos nosotros, no destruyen a sus propios congéneres haciéndolos sufrir, y si hay algo que pueda pasar a veces es porque los hemos contagiado, es un llamado al radioescucha que reflexione, no le vamos a decir que se convierta en un ama de la caridad, les vamos a decir que sea un ser humano que se da cuenta que el animal, las plantas, los árboles, los bosques, él son parte de este sistema, de esta unidad de vida maravillosa en el que esté este planeta, y que debemos contribuir a que se sostenga para las futuras generaciones, sobre todo, que nosotros pues querramos o no vamos a salir, pero los que vienen tienen derecho a también tener esa oportunidad, pero si estamos en esta posición, yo recuerdo siempre las palabras de uno de los filósofos herméticos que decía, hoy naciste como rey o como hijo de príncipes, con todo lo que te rodea, la siguiente serás como mendigo si no has sabido aprovecharlo y utilizarlo, y esas diferencias de opinión en el concepto de los animales, tiene que ver mucho y es entendible con la madurez del alma de cada uno, hay muchas madurez, estamos de acuerdo, pero piensen antes de llevar a cabo algo contra los animales, yo quiero que esto mis hijos lo vean, yo no tengo hijos, pero pienso mucho en mucha gente que está preocupada por esto, y quiero que lo vean, que los disfruten, que los vean como yo los vi, y se den cuenta de la belleza que nos rodea, y eso solamente si ahora, en el presente, en el aquí y en el ahora, los respeto, los protejo, y evito que se abuse de ellos, es cierto, se están dando pasos importantes, pero aún es poco. Isaac, está claro que el ser humano ve todos estos postulados desde un punto de vista muy particular, muy suyo, como ser humano que es, evidentemente, no somos hormigas para pensar como las hormigas, somos seres humanos, pero nos lo llevamos todo en nuestro terreno, a ese terreno del racionalismo, hay muchas personas que dicen, o la mayoría, es que estamos por encima de los animales, el ser humano como tiene esa capacidad cognitiva, que puede pensar, bueno, vale, está muy bien, pero todo lo arrastramos a nuestra especie, a nuestro intelecto, ¿qué sabemos nosotros de la forma de pensar o de sentir o de conectarse y comunicarse? Que tienen las hormigas, por ejemplo, no lo sé, o que tienen los propios animales, los perros y los gatos, a lo mejor, sí que tienen una forma de trasladar sus pensamientos, sus emociones, que nosotros desconocemos porque no hay ningún tratado al respecto, no hay ninguna máquina que explique cómo hablan, cómo se expresa una hormiga, por ejemplo, y no estoy comparando al ser humano con una hormiga, sino simplemente que todos nos lo llevamos a nuestro intelecto, a nuestra forma de entender la vida, las cosas, bueno, imagínate que los extraterrestres existieran, para ellos, ¿qué seríamos? Como hormigas. ¿Nosotros qué tendríamos que pensar en funcionar a los extraterrestres? Que son mejores, que son peores, que como piensan, quisiéramos, pero ¿por qué? Porque tenemos esa forma cognitiva de poder discernir una cosa con la otra, lo bueno y lo malo, y quiere decir que a veces ni es tanto una cosa ni es tampoco la otra. Bueno, nos hemos ido un poco de lo que estábamos hablando, pero... Está muy bien, Pedro, porque al final tiene que ver mucho con la estructura del alma y su madurez. Yo diría que ahí nos falta mucho desarrollarnos, usando el término espiritual o la autorrealización. Si el ego personal o la personalidad lleva a cabo estas acciones destructivas, se debe a que la persona tiene poca influencia de lo superior en su vida, o sea, de lo que verdaderamente es. Está bloqueada, a pesar de que sea una persona religiosa y vaya a misa, etcétera, pero es que eso es un ritual. Vamos a decir que hay que cumplir, porque la sociedad lo pide y a mí me hace sentir bien. En realidad, la inspiración superior está casi negada a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque viven más en lo animal, en lo inferior, en lo material, que en lo superior. La parte superior, si estuviera más intensificada, les produciría culpabilidad, porque la culpabilidad no viene de la personalidad, a ella no le interesa. Ella es ambiciosa y egoísta. La culpabilidad viene de la parte superior, de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Es la que nos hace sentir y reflexionar y pensar de esta manera y decir, bueno, esto no me parece que sea lo mejor, voy a corregir esta conducta. Eso es lo que lo superior nos hace verlo así. La parte del animal ese quiere saciar sus instintos, satisfacer sus deseos, que es lo que ya le gusta de hace tiempo, y es que es la tradición, diría alguien. Estoy de acuerdo, las tradiciones tuvieron su momento, pero ahora cambiamos, porque todo se puede cambiar. Y si es una tradición que destruye, vamos a corregirla, vamos a hacer algo mejor. Los griegos y todos los pueblos antiguos, que fueron mucho más inteligentes en esto, cambiaron las tradiciones de sacrificios de humanos por animales, y después de animales a plantas. O sea, fueron dejando atrás todo tipo de rituales, o de mitos, o de prácticas que eran destructivas. Fueron madurando, fueron desarrollando su parte superior, y se dieron cuenta de que no podían seguir destruyendo la naturaleza. Nosotros podemos hacerlo, a pesar de nuestra tecnología, somos casi animales irrazonables. Krishnamurti decía, el ser humano tiene una mentalidad de hace un millón de años, todavía. Es muy avanzado en la parte tecnológica, pero su mentalidad emocional, sentimental y mental, es de un hombre de hace un millón de años. Muy bárbaro, muy primitivo, y no digo que todos, pero una gran parte, porque esta humanidad está como está, por lo que está pasando. Lo que quiero ir retomando, lo que estábamos hablando sobre los sueños y la muerte, es que la gran relación que hay para el ser humano, entre el sueño y su experiencia post-morte, o el más allá, es que los dos están tejidos en la conciencia. Y si la conciencia tiene cierta madurez, tanto la vida de los sueños, que es una pauta para nuestra guía en nuestra vida, como la experiencia post-morte, van a ser gratificantes. Todos debemos cuestionarnos, no la vida dura para siempre, y nadie tiene seguro cuando se va a acabar. Y si llevamos una vida, yo no diría excesivamente elevada, no, no, me refiero a un ser humano equilibrado, armónico, que se preocupa por sus semejantes, pero se preocupa primero por él y por sus semejantes, y trata de que este mundo sea mejor, no le cuesta nada cuestionarse, y vivir, y darse cuenta, de que sus sueños le pueden dar una pauta, le pueden dar una guía, porque esa guía viene del interior, de su ser interno, que le está diciendo, mira, si esta pesadilla se está repitiendo cada día, algo no está bien en tu vida, tienes que tomar en cuenta algo, cuestionate, date cuenta, detente un momento. Pienso que puede ser, para muchos radioescuchas, una oportunidad de aprender, y de darse cuenta de que, el ser interno, lo que somos verdaderamente, está con nosotros cada día, y cuida de que seamos mejores. Obvio, entre más estemos desarrollados, más lo sentiremos, entre menos estemos desarrollados, y hagamos barbaridades, él está muy alejado, está como diciendo, no, no, todavía tiene que sufrir, para que se dé cuenta, de lo que está haciendo, porque nosotros cavamos, nuestro propio sufrimiento, nadie nos castiga, no nos castiga Dios, yo me castigo a mí mismo, con las barbaridades, que a veces puedo hacer. Isaac, siguen existiendo templos, dedicados a los dioses, de la curación, donde los enfermos, deben dormir, hasta que tengan un sueño, que tras ser interpretado, por los sacerdotes, puedan estos, preescribirle un tratamiento, y darle un pronóstico, sobre su enfermedad, o no. Mira, puede que sí, tú me estás refiriéndote, al templo de Asclepios, en Epidauros, como era la técnica, ¿no? Yo en la visita, que le hice a ese lugar, a mí me inspiró, y no es nuevo, esta técnica, la que llamamos, terapia de sueños, de grupo de sueños, una reunión de personas, que llevan su sueño, y se trabaja como una terapia, tratando de reproducir, lo que se hacía, en los templos de Asclepios, en toda Europa, porque había varios templos, aquí en España había uno, y el sujeto llegaba al templo, después de pasar por una serie de prácticas, el sacerdote le hacía tomar un brebaje, él se quedaba dormido, y en la mañana siguiente, le decía el sueño que había tenido, y al sacerdote le hacía la receta. Este templo, y los templos estuvieron abiertos dos mil años, entonces algo había en estos templos, que funcionaba. Si las personas que nos escuchan, se dan cuenta, que sus sueños pueden ayudarles, son claves, cuando hay un tipo de sueño determinado, sobre todo el que les impacta, valdría la pena que pusieran cierta atención al mismo. Insisto, aunque no lo puedan entender, que lo estén repasando, que lo estén meditando, reflexionando, para que ese sueño, le puedan sacar la esencia al sueño, en caso de que no sean capaces de, vamos a decir, de interpretarlo, y saber lo que le quiere decir. También les tengo que decir, que casi la mayor parte, de las corrientes psicoanalíticas, psicoanalítica, no solamente, el psicoanálisis freudiano, sino el yunguiano, utilizan al sueño, como parte de la terapia, también los humanistas, lo usan, y los transpersonales. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues que, los sueños son una clave, porque como dijera Fritz Perth, el sueño, te describe como estás por dentro, te desnuda, si aunque tú digas algo, el sueño te está diciendo, no, no, no es así, estás así, y eso es interesante, para que la persona, se dé cuenta como está. Isa, ¿cómo despertar? Ya no conciencias, mira lo que te voy a pedir, ¿cómo despertar? Que creo que a veces, nos hace un poquito de falta a todos, y digo a todos, por muy sensibles que seamos, nos pasa, porque queremos que nos pase, medio mundo se muere de hambre, porque el otro medio mundo, permitimos que se muera de hambre, tiramos comida aquí, vence en la nevera, vence en los supermercados, y se tira, mientras que, en otros lugares del mundo, la gente se muere de hambre, no ayudamos lo suficiente fuera, ¿por qué? Porque tenemos gente, que nos gobierna, que se quedan en el bolsillo, lo que tendría que ser para el pueblo, y el pueblo diría, muchísimo más liviano, y tendría más, para poder entregar, a los que de verdad, están sufriendo también, fuera de nuestras fronteras, bueno es que, yo creo que la especie humana, todavía tiene muchas cosas, por aprender, y por llevar a cabo, y realizar, pero a lo mejor, es porque nos hace falta, un poco de sensibilidad, ¿cómo sacar más a flote, más sensibilidad en cada uno? Porque hay gente, que es como una piedra, como una roca, son como insensibles, les importa todo, como muy poco, entonces, ¿cómo conseguir, que la gente sea más sensible, que se dé cuenta, que caramba, que sí, que tengo yo ese potencial dentro, lo que pasa, es que no sé encontrarlo, no sé sacarlo a flote, ¿cómo sacarlo a flote? ¿Cómo decirle a la gente, que son una piedra, en la vida, que saquen esa sensibilidad, que sean más sensibles, Isaac. Es un reto, hacer que esa sensibilidad, se active en las personas, como te digo, la mayor parte, de la población, si no decir, una gran parte de la población, trae unos antecedentes, de un pasado muy lejano, esos antecedentes, pesan en un momento dado, que no quiere decir, que no sean corregibles, se puede corregir, se puede cambiar, pero debe haber, la voluntad del sujeto, al darse cuenta, de lo que está ocurriendo, en su vida, y los estragos, que no solamente, en su vida personal, sino los estragos, que está causando, a los que le rodean, despertar la sensibilidad, depende mucho, del grado interno, te digo, de esa capacidad, de madurez, los seres humanos, somos diferentes, en madurez, la gran parte, como dice, la antigua tradición, las mónadas, las almas, entraron, por oleadas, las primeras oleadas, son los hombres, y los seres más desarrollados, los que siguieron, hubo siete oleadas de vida, así se le menciona, y los que llegamos después, pues vamos a decir, que más o menos, tenemos cierta conciencia, pero los que trazaron al final, ahora, están como despertando, a través de un sufrimiento atroz, sufrimiento, tiene como función, despertar la conciencia, del sujeto, es el gran maestro, debemos entenderlo, y el sujeto, que sufre, desde que se despierta, hasta que anochece, tendría que cuestionarse, esto que me está pasando, tiene un sentido, si lo tiene, que yo despierte, de esta, vamos a decir, de este callejón sin salida, que yo mismo me he creado, puede que, a veces lleve, como dicen también los budistas, varias vidas, en que yo me dé cuenta, y que esté sufriendo, constantemente, repetidamente, pero tarde o temprano, sonará la campana, del despertar, que podemos hacer ahora, pues tratar de implicarnos, yo muchas veces, te he comentado, que cada vez que una persona, es mejor ser humano, aporta mucho más, a la sensibilidad, de este mundo, y a la humanidad, que aquel que sale, y quiere hacer algo, contra la gente, que ha, yo no niego, que tengan sus razones, los que lo hacen, pero yo me apego más, al cambio personal, entre mejor ser humano sea, más contribuyo, a un cambio, en esta humanidad, a que la gente, sea más sensible, a que se den cuenta, que si es posible, porque hay personas, que son mejores, y hay ejemplos, todos admiramos, a muchas personas, que son para nosotros, pues ciertas imágenes, de reconocimiento, la compasión, de la madre Teresa, la indañabilidad, de Gandhi, si somos capaces, de darnos cuenta, de que soy yo, impotencial, y eso lo dice, el maestro Jesús, en varios pasajes, vosotros sois, el templo del Dios vivo, o sea, esta estructura, es un templo, es un templo, que contiene, algo maravilloso, obvio, mientras yo no sea, consciente, de eso maravilloso, eso no se manifiesta, y hago las barbaridades, que hago, pero cada vez, que hago una barbaridad, yo daño, esa parte interior, voy hundiéndome, en oscuridad, y algún día, espero, que seamos capaces, de salir de este proceso, y de ver, esos pequeños rayos de luz, que nos dan la esperanza, de que este mundo sea mejor, ahorita estamos viviendo, y quizás sigamos viviendo, una etapa muy difícil, no creada por ningún Dios, ni ningún mal extraño, por nosotros mismos, este mundo está como está, por lo que está pasando, porque todos contribuimos, Isaac Yoli, doctor, muchas gracias, gracias a ti Pedro, por la oportunidad, y a los radioescuchas, pues motivarlos, para que reflexionen, en lo que se ha hablado, y que no lo dejen, para otro día, que lo piensen, todos podemos hacer algo, cada día, aunque sea pequeño, y eso puede contribuir mucho, al bienestar de mucha gente, de este mundo, quizás algún día, nos hagan caso, Isaac, buenas noches, adiós amigo, adiós, adiós,